Para el señor Servando Cano que fue el iniciador de todo esto que se llama Herederos de Nuevo León, viejón, ahí le va esta melodía, continuamos, esto dice... Vamos y caballeros, esta melodía habla del amor, y es de las consentidas de nosotros, de las que ya no hay, con las que crecimos. Y es un honor y un placer llevarla por todo México y Estados Unidos, Lalo Mara Jr. se la canta a todo pulmón esta noche, Herederos de Nuevo León se llama Vipo de Naranjo. Música En los tiempos de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo, los días soberanos, me dejó en silencio, llorando de amor, regando con llanto mi desolación. Música 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 Gracias.